Hola amigos de lo que hacen de nosotros, continuamos en la secuenceria San Isidro, ahora con el asesino de la luz roja, Chesmael, es que es un gustazo estar con ti, Chesmael, la verdad es que formas parte actualmente de una facción que es de las más fuertes de AAA, los OGTs, bueno estamos en México, creo que como dice la frase que ustedes usan, en cada familia habemos una, porque yo también soy un ojeto, todos somos unos ojetes, si adelante, adelante, si prefieres ser un ojete o un pendejo, no pues un ojete, Chesmael, esta facción de los ojetes toma fuerza a partir de la inclusión, o más bien la forma de ustedes con Averno, incluyen a este Superfly, que es un luchador también, que refuerza, me refiero a reforzar en el plano aéreo, no, porque son, es un plano que no tanto Averno y Chesmael manejan, porque son ustedes más recios, más de técnica, más de lucha resbalona, y creo que el tema con Superfly, creo que es lo que viene a ser en esta tercia de los OGTs, o los ojetes como los conocemos. Mira, la incorporación de Superfly, de los OGTs, de los ojetes, pero si es muy ojetes Superfly, es por su talento y por todo su desempeño arriba del ring, y como comentas, su estilo aéreo, los tres manejamos el estilo, en realidad tenemos los estilos a ras de la una, aéreo, extremo, como quieran luchar, muchos lo van a luchar, estamos capacitados para enfrentar a tanto mexicanos como extranjeros, el estilo que quieran, Averno, mis respetos, es un maestro de la lucha libre, que ha demostrado el lugar que tiene Superestrella enfrentando, quien sea, en donde sea, en el estilo que sea, Cherno, pues ya me convencen que en faulas, en mesas, en sillas, escaleras, a ras de la una, aéreo, como quieran, nos va a luchar, no me importa, que se preparen ellos en Superfly, es un juego que viene arremetiendo muy fuerte, y la realidad su estilo es más rápido y más aéreo para demostrar que los OGT somos el ADN perfecto de la lucha libre. Otra pregunta que me inquieta mucho ahora, la unión de AEW con AAA, creo que suena muy interesante, y a mí, en lo personal, me gustaría verte, ya sea en contra de un Kenny Omega o un Chris Jericho, que pues son luchadores de gran experiencia, y contra a Cherno, podrían dar una verdadera lucha normal. Mira, para mí, ir a luchar allá y con mujeres grandes estrellas, allá y en México, yo soy estrella en México, reconocer también en Estados Unidos, sería un choque muy interesante de escuelas, tanto mexicana como extranjera, y demostrarle a la gente, al público mexicano y al extranjero, por qué la lucha libre mexicana es la mejor del mundo. Chris Jericho, yo lo conocí en el Hamdi, en la Arena México, él entrenó en el Hamdi, yo entrenaba en el Hamdi, y luego se fue a la Arena México, él vino a aprender lucha libre mexicana primero, a llevar a Estados Unidos, y darle un toque extra con el estilo americano, y es el estilo que él tiene, después de ahí creo que va a Japón, y es donde combina los tres estilos que son los que trae ahora él, y para mí es un chavo muy completo, no desconozco, lo conozco muy bien, no entrené con él, pero lo vi entrenar, y pues por supuesto me gustaría mano a mano con él, o de parejas, y demostrarle que, como siempre le he dicho, la lucha libre mexicana es la mejor del mundo. Así es, como comentas, Chris Jericho llega a México como corazón de león, a aprender, es hace no más de 20 años, 20 años, más o menos. Más o menos, 22 años más o menos. Exacto, sí, yo me recuerdo estar todavía chiquillo, pero sí. ¿Qué segundo va a favor? Bueno, es especial la invitación para la gente de la ciudad, para nosotros que asistan al foro China, a esta gran función. Por supuesto, estoy invitando a este gran cartel de lucha libre, es un cartel que ustedes se merecen, ¿por qué? Porque son una fanaticada, hay unos fans que realmente se merecen este tipo de eventos, y cualquier otro, y esto nada más es una proveita del evento de televisión, donde por supuesto lo van a hacer para todos ustedes, donde puede haber luchas en jaula de metas, sillas, escaleras, y por supuesto la rivalidad de Dr. Wagner contra Ludemont, de verdad, de verdad, Cinecantepec no puede dejar de vivir un mano a mano. Tocas un tema bien importante. ¿Tu favorito para él? ¿Duele de máscara de Cinecantepec? ¿Yo? Ah, bueno, sí, 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 claro que sí. No, primero, para mí son dos luchadores, son de respeto, son dos leyendas, para mí el señor Wagner es, es todo una, ¿cómo se puede decir? Todo el abecedario de Lucha Libre trae él, el hijo de Blue Demon o Blue Demon Junior, también me respeto, es un luchador que ha salido, ha sabido llevar el nombre y enfrentar a los mejores luchadores, tanto extranjeros como mexicanos, y tú pones, tú enfrentas a dos luchadores completos, que tienen reconocimiento a todas las escuelas de Lucha Libre, es muy difícil decir quién puede ganar con Lucha Libre, los únicos que van a ganar aquí, son toda la gente que se presenta, viviendo la triple manía, que se queda más a mano más que la contra de Lucha Libre. Pues muchas gracias, Chosman, y pues gracias a todos los amigos que nos siguen en Locuras Entre Nosotros, continuamos con las entrevistas aquí en... ¡No me estoy nervioso! ¡No me estoy nervioso! ¡No me estoy nervioso! ¡No me estoy nervioso!